Me gustaría, mi mamaría, yo me vengo a dar a mi vientre las heridas Qué bonito ser mi madre, si ese hombre era diferente Puso un mamacito con niño, sin saber dónde ha estado Un caro, un poco, una mía Y aunque tu padre se espade, mi padre no te queres Qué hermosa de los niños, ahora vamos a tener afuera La dejada de los niños